¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Gómez, en esta ocasión estamos en un parque, vamos a hacer una rutina muy diferente a la del gimnasio, vamos a enfocarnos en ejercicios aeróbicos más dinámicos, esto por el tema del coronavirus, para evitar contacto con la demás gente y así sea protección para nosotros y para ellos. Acompáñenme. Bien, esta rutina la vamos a trabajar en forma de circuito, vamos a trabajar 5 ejercicios y entre ejercicio y ejercicio vamos a meter un ejercicio repetitivo que van a ser sentadillas con brinco. Como primer ejercicio vamos a hacer lagartijas en dos posiciones, la postura de las manos va a ir a la altura de los hombros, hacemos una repetición, cerramos manos, hacemos otra repetición, abrimos otra vez, hacemos otra repetición, así hasta completar 15 lagartijas de cada posición. Después de eso vamos a continuar con sentadillas con brinco, haciendo 20 repeticiones de sentadillas con brinco. Segundo ejercicio vamos a hacer desplantes brincando, aquí muy importante que mantengamos nuestra postura de la espalda recta y cuidemos tanto el impulso como la caída en cuestión en las rodillas. Hacemos un desplante y hacemos un desplante y a la hora de brincar nos impulsamos para hacer otro desplante con el otro pie. Seguido de ese repetimos las sentadillas, vamos a hacer 20 sentadillas nuevamente con brinco. Igual aquí cuidando, muy importante, tanto el impulso como la caída en las rodillas. Como tercer ejercicio vamos a hacer un ejercicio que se llama burpees, muy importante aquí a la hora de caer, no dejar floja la espalda para caer en forma recta junto con la espalda. Y a la hora de impulsarnos, a la hora de caer, cuidar mucho las rodillas. Seguido de ese ejercicio volvemos a repetir 20 sentadillas con brinco, igual, cuidando el impulso y cuidando la caída. Hasta completar 20 repeticiones. Como cuarto ejercicio vamos a hacer sentadillas de tijera. ¿Cómo es eso? Vamos a posicionarnos con las piernas abiertas y a la hora del impulso aplaudo arriba y cierro piernas y caigo. Vuelvo a brincar y abro piernas y abro manos hasta tocar los tobillos. Así haciendo 20 repeticiones. Seguido de eso vamos a continuar nuevamente con sentadillas con brinco hasta completar 20 repeticiones. Como quinto ejercicio vamos a hacer un ejercicio para reforzar la zona del abdomen, posicionarnos en posición de lagartija. Y vamos a hacer como tijerillas un pie y luego el otro. Haciendo 20 repeticiones de cada pie. Y al finalizar volvemos a hacer 20 repeticiones de sentadillas con brinco. Bueno amigos así quedó nuestra rutina del día de hoy. Como recomendación entre ejercicio y ejercicio pueden guardar de 15 a 20 segundos de recuperación. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.